Aquí estamos con el promotor californiano Alex Camponovo de Thompson Boxing. Una promotora que en realidad ha hecho mucho ruido en el área de California y el resto de Estados Unidos, ya que tienen varios campeones en el mundo, como el caso de Johnny Pérez, como el caso de Timothy Bradley. Alex, cuéntanos un poco de tus peleadores latinos, ahora las que tienen en Thompson Boxing. Sabemos que Juan Carlos Burgos primero, que acaba de venir de una gran victoria por knockout entre Archuleta. Cuéntanos un poco de Juan Carlos Burgos. Muchísimas gracias Ludo, gracias a ti y a todos los cibernautas de Notify. Sí, Juan Carlos Burgos está saliendo de una gran victoria, acaba de obtener una gran victoria contra Fack, Frank y Archuleta, que es un peleador bastante experimentado. Juan Carlos hizo lo que tenía que hacer, que es obtener una victoria clara y decisiva. Noqueó en el segundo round, el anterior viernes en Oklahoma, en ESPN. Él ahora está alistándose para su próximo desafío, que va a ser muy interesante, seguro en el mes de mayo. Él peleó por el campeonato mundial del CMB hace un par de meses en Japón. Una pelea muy cerrada, que fue tremenda contra Hashimia Sawakawa, ex campeón gallo, que ahora subió de peso. Y ahora Juan Carlos está en vista de una buena oportunidad en el futuro. Estamos trabajando para la posibilidad de que se enfrente a Celestino Caballero a fines de mayo, probablemente en California. Bueno, definitivamente que Juan Carlos Burgos es un mexicano que tiene mucho calibre y que está entrenado por Roberto Sandoval en Tijuana. Cuéntenos un poco de Johnny Pérez, el gran ex campeón mundial colombiano, el gallo, el AFIP, que tiene una cita bien importante el próximo 23 de abril contra el ex campeón mundial armenio-ostraliano Víctor Cheney. Cuéntenos un poquito de Johnny Pérez. Johnny Pérez es el colombiano, como él mismo se llama. Es un excelente boxeador, 31 años, recién perdió su invicto en una pelea muy interesante contra Afgeko, que fue una revancha por el título del FIBI, como tú bien lo mencionas. Ahora tiene la pelea de subida contra Víctor Cheney en el 23 de abril en Showtime, que es la pelea de consuelo del torneo de los gallos que se hizo por esa cadena televisiva americana. Es una pelea interesantísima porque ambos vienen de dos derrotas. Va a marcar una pauta importante en sus carreras. Johnny tiene la posibilidad de reconstruir y reestructurar su carrera, como lo digo. Por lo tanto, está tomando muy en serio esta pelea. Nunca ha tomado ningún oponente de una forma... nunca se ha dejado de preparar muy bien. Pero ha cambiado un poquito el aspecto de su vida personal. Ha regresado a Colombia, donde está entrenando ahora. Siempre ha entrenado en Los Ángeles. Ahora ha comenzado su entrenamiento en Colombia. Está en Cartagena con su gente, su familia. Él regresará a Los Ángeles un mes más o menos aproximadamente desde la pelea. Y esperamos todo lo mejor para él. Yo creo que va a ser una excelente pelea. Los estilos son muy interesantes. Son dos hombres que pegan muy duro. Un boxeador puro que es Johnny contra un hombre que es muy poco ortodoxo, como es Victor Chinel, que tiene un poder impresionante. Por lo tanto, va a ser una pelea muy buena. Una de las últimas adquisiciones de Thompson Boxing es el ex campeón mundial ligero Julio Díaz, que ahora está compitiendo en 140 libras. Él ha tenido un exitoso debut. Venció a Pavel Miranda recientemente. Ahora tiene una cita que obviamente es una cita determinante en su carrera contra el ex campeón mundial también, Kendall Holt. Una pelea que se va a dar el próximo 13 de mayo en la 140 libras. Cuéntenos un poquito de Julio Díaz ahora con Thompson Boxing. Bueno, Julio es un veterano de muy alto calibre. Como todos lo saben, es campeón ligero de la FIB. Ha regresado a la 140, como tú bien lo dices. Ha tenido un par de victorias importantes. La primera contra Germán Nengoyo, que es un hueso duro de roer. Después contra Pavel Miranda en la cartelera de Bradley allá en Detroit. Ahora sí se nos viene Kendall Holt. Es una pelea exageradamente importante para ambos, ya que los dos están volviendo en sus propios caminos de derrotas, como ha sido Julio, que perdió con hombres que tal vez no debería haber perdido hace mucho tiempo antes de que estuviera con nosotros. Estoy hablando de Reyes, estoy hablando de Cayo. Y ahora él está con el deseo de regresar a estar entre los mejores del mundo. Pero Kendall Holt es un hombre que está frente de él ahora el 13 de mayo. O sea que es una justa muy importante para ambos. Yo creo que el perdedor va a tener muy pocas oportunidades dentro del deporte. Por lo tanto, yo creo que es una pelea que la van a tomar muy en serio. Va a ser en ESPN el 13 de mayo. Claro que Julio Díaz es un gran campeón de Coachella de California, de la gran familia de Díaz, de Joel, Tony, sus hermanos. Cambiando ahora hacia Mauricio Herrera, que es uno de los prospectos que ustedes tienen. Wow, uno de los prospectos que está bien caliente en el área donde Thompson Boxing opera en el sur de California. Cuéntenos un poquito acerca de Mauricio Herrera, que es un contenedor durísimo, unas 140 libras. Bueno, Mauricio tuvo una mala salida contra el muchacho Mike Canchondo no hace mucho tiempo. En Showtime, lamentablemente, fue una decisión tal vez un poco erática por parte de los jueces. Entonces, reestructuramos un poquito su carrera. Tuvimos una gran oportunidad contra el ruso Ruslan Provarnicov el anterior 7 de enero. Él tomó esa pelea, tuvo una tremenda inflamación en el ojo en el segundo round y peleó los dos rounds en una batalla impresionante en televisión en la que realmente poco a poco fue desgastando a su oponente y se llevó una cerrada decisión unánime, pero decisión unánime al final. Fue una sorpresa para muchos, yo pensaba que el ruso era un prospecto a mirar, pero yo siempre he confiado en Herrera. Es un muy buen prospecto, es muy vivo dentro del ring, sabe muy bien lo que está haciendo. Tiene un futuro excelente y ya está rankeado entre los principales peleadores de la categoría en la 140. Por lo tanto, esperamos muchísimo de él. Yo creo que va a estar peleando otra vez en abril o mayo, ya que está recuperado de todo lo que le pasó en esa pelea. Pero aparte de tener mucha habilidad, él dentro del ring tiene un corazón enorme, lo ha demostrado y estamos muy emocionados por lo que el futuro le depara.